De tal manera me amo Que su vida no es catimón Hasta el final se entregó Y el amor se fue porque me amó De tal manera me amo Que no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él me amó a mí A mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Murió por mí y le seguiré De tal manera me amo Que su vida no es catimón Hasta el final se entregó Y a la muerte fue porque él me amó De tal manera me amo Que no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Porque él murió por mí Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Porque él murió por mí Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Por su amor yo viviré Porque él murió por mí Por su amor yo viviré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque él murió por mí Y yo por mí le seguiré Con mi Jesús caminaré 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 Con mi Jesús caminaré